El tren expreso de Demotevideos sale a las 5.30 AM, pan de azúcar 8.20 y Piriápolis a las 9.00 AM. El tren a Piriápolis lo dejará en la puerta del hotel. En vez de los 50 centímetros habituales, se cobrará el pan a 10.00 AM. La Piriápolis lo dejará en la puerta del hotel.